No hace falta decir Macri lo hizo, sino generar condiciones para que te permitan un desarrollo aún a pesar de esta edad. Ayúdame, dame el plano. Bueno, ahora cuando me da la transmisión ahí veíamos a... Estaba... Bien. Mirá, ahí tenemos a Pietragala. Ayúdame, que yo no conozco a todos. Tayana, el actual Ministro de Defensa. La vimos también a Estela Carlotto. A ver, a ver, a ver... Acá está la nieta de alguien. Sí, 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 claro que va a estar Axel Kicillof también. Van a estar todos los integrantes del gobierno porque esto es... Miren, Alberto Fernández. Alberto Fernández, mirá. Muy interesante. Alberto está en Brasil en este momento. Acaba de terminar una reunión con Lula da Silva. A ver qué dice Alberto, dale, ponelo. Alguna vez me pidieron recuperar y trabajamos desde aquel día para que ese avión vuelva como testimonio de la tragedia argentina. La verdad es que me impactó mucho. Pensar para qué sirvió ese avión. Cuánta muerte trasladó ese avión. Cuántas vidas hacia la muerte trasladó ese avión. Me hubiera encantado poder estar con ustedes hoy simplemente para poner en valor la memoria, para seguir reivindicando los valores de verdad y justicia. Pero tuve que venir a Brasilia, aquí para trabajar con mi siempre querido y entrañable amigo Lula. Aún a la distancia, no quise estar ausenta. Así que estoy allí junto a ustedes. A la distancia, pero junto a ustedes. ratificando mi compromiso por la verdad y la justicia. para seguir poniendo en valor la memoria colectiva, para que nunca olvidemos lo que vivió, para seguir reivindicando a las víctimas. aquí estoy, junto a ustedes. Y a continuación, compartiremos las palabras de Cecilia de Vicente, y de Susana Villaflor, integrante de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. La escuchamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acompañándonos en este momento tan raro emocionalmente. A ver, fíjate la paradoja Germán, Gabriela, que en el arranque de la campaña Unión por la Patria se muestra unido. Esto es un mensaje claro. Alberto de Brasil, bueno, estoy acá. Massa, Cristina, Guado, muestran una imagen de unidad impensada en lo que ha demostrado ser el gobierno, que Cristina y Alberto se pelearon todos los 3 años. Hoy, en el arranque de campaña, parece que acá no pasó nada, muchachos, vamos todos juntos. Así es. Es raro, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que, unidos por la patria, se tienen que unir, porque del otro lado lo que tiene también es un partido muy fuerte. No nos olvidemos que, juntos por el cambio, digamos, tiene una intención de voto de 35%, altísima. La verdad que, a pesar de que no lo votaron en la elección anterior, esto va a ser una elección muy polarizada. Y lo que vamos a ver es un Millet que se está pasando desangrado. Con un tercer jugador, con un tercer jugador que también hubo en el 2015, que era Massa, que termina dándole la victoria a Cambiemos. Fijate, vos la cuelta de la vida, ¿no? Creo que Massa saca un 20%. Más o menos el porcentaje es similar al que puede sacar Millet. Y hay que ver lo que pasó también en Córdoba ayer, con el triunfo de Yerjola, que es de Chareti. Hay que ver esos votos de un peronismo de centro. ¿Dónde van a ir en el caso de un Balotage, por ejemplo, entre Massa y Patricia Bum? Pero por eso te digo, ahí Massa va a tener más votos que Guado. O sea, el peronismo de centro seguramente se va a inclinar más por el candidato por Patricia, pero pueden votar a Massa.